Este es el juego del viaje de Stitch. Utiliza los números de tu mando a distancia para ayudar a Stitch a llegar hasta la casa del hilo. Ayuda a Stitch a elegir el botón de arranque de su nave espacial. Ayuda a Stitch a encontrar el planeta Tierra. Ayuda a Stitch a encontrar la casa del hilo. Ahora ayuda a Stitch a ordenar la habitación antes de que llegue el hilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!